Dámese, damos. ¿Mi cara o la pantalla compartida? Ya estamos live, tu cara. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a... Nuestro webinar del día de hoy, hoy tenemos a Lía Hernández, ella es abogada de Legal IT y directora ejecutiva de Impan de Tech. Ella el día de hoy nos va a hablar sobre la seguridad digital para colaboradores, un tema súper importante en esta era digitalizada, donde estamos permanentemente conectados, sea con el teléfono, sea con el iPad, con el celular, de cualquier forma. Así que es un tema sumamente relevante, que esperamos que desde Sumarse y Pacto Global les interese mucho y les invitamos a hacer todas sus preguntas desde el chat en nuestro canal de YouTube. Lía, bienvenida, no sé si quieres presentarte, y entonces empezamos ya en materia, es todo tuyo el centro de mando. Hola, bueno, buenos días, espero que todos se encuentren bien, tanto ustedes como sus familiares en estos tiempos que estamos viviendo, y que aprovechen estos tipos de webinars y cursos de formación continuo que les proporcionan organizaciones como Sumarse, a quien agradezco por considerar y siempre tener en cuenta a Impan de Tech para hacer este tipo de sinergias. El día de hoy, y siguiendo un poco con el webinar que hicimos la semana pasada en colaboración con Abdia Zambrano del equipo de Impan de Tech, que habló sobre herramientas para productividad dentro del entorno del teletrabajo, básicamente creo que la mayoría de nosotros estamos realizando. Hoy les quiero comentar o hablar un poco acerca de herramientas o de, para la seguridad digital. Les voy a compartir mi pantalla. A ver. Y les voy a comenzar a proyectar la presentación para ir llegando a un curso de la misma. Principalmente, lo que vamos a hacer es brindarle una serie de, consejos y tips para saber qué tipo de herramientas tenemos al alcance y no conocemos tanto las organizaciones como sus colaboradores y que pueden utilizar para proteger esa seguridad digital, sobre todo ahora que estamos teletrabajando. Si bien es cierto, cuando estamos en la oficina, estamos conectados a una señal de internet segura, y en la enseñanza de internet segura, porque es la que está bajo el control de la organización. Pero cuando estamos en la casa, no sabemos, no tenemos idea de a qué podemos vernos expuestos, ya sea a que el internet presente una calidad baja, que el ancho de banda sea menor al que tenemos en la oficina, o que puedan haber individuos que quieran intrometerse en nuestros equipos electrónicos y hacer un uso indebido de la información que resguardamos en ellos. Es por eso que les pregunto, ¿de quién principalmente debemos protegernos? ¿O hasta quién debemos aplicar esta seguridad digital? ¿De qué y quién protegerse? Y les quería dejar con estos seis puntos, la siguiente y definitivamente tengo otros puntos, que son posibles conductas o situaciones en las cuales podemos ver vulnerados nuestros derechos, principalmente la privacidad, los datos personales, la intimidad, dentro de los entornos digitales. Como primer punto, intromisión a los domicilios. En un pasado, la intromisión a la violación a la privacidad ocurría en el mundo físico, pero hoy con la casi cuarta revolución digital y la sociedad de la información, ocurre en los entornos digitales. No solamente antes ocurría en nuestros domicilios, en nuestras oficinas, y se robaban, se entraban a los domicilios, a las oficinas, se robaban a las personas o se robaban nuestras herramientas de trabajo. Luego también se daba el tema de que había una encautación de equipos de manera ilegal. Ahora esa encautación de equipos de manera ilegal se da a través de la intromisión de nuestros equipos de manera ilegal, pudiendo obtener información nuestra, datos personales, datos de nuestros colaboradores, datos de nuestros clientes y proveedores que pueden ser sensibles y muy sensitivos para el manejo de quienes lo tengan, que no lo utilicen para un bien para el cual fue recabada esa información. Luego los dispositivos. ¿Cómo se pierde un celular hoy en día y está lleno de fotos y recuerdos de una persona y de repente si no es posible rastrearlo porque no tenemos activado en nuestro celular la opción de rastrearlo, saber dónde está nuestro equipo, o cómo hacer una copia de seguridad o backup para rastrear nuestros documentos, también va a llegar a manos de un tercero. La violencia ilegal de las comunicaciones. Las comunicaciones se pueden ver interceptadas y ya en Panamá hubo un caso de cómo fue interceptada telefónicamente, tanto su teléfono fijos como celulares, una serie de personas mediáticas en el ámbito político, social, cultural y periodístico en Panamá. La intimidación o el ciberacoso. No sé, pero seguro aquí muchas personas que son asiduos al Instagram habrán recibido algún chat de hola, ¿cómo estás? De alguna persona que no tiene ni idea quién es, le preguntas quién es y para qué te escriben y siguen y siguen preguntando. Eso es básicamente intimidar o ciberacosar. Y el robo de credenciales que va muy unido a lo señalado en el punto uno. ¿Se intrometen en tus domicilios, oficinas o hay un robo de personas? Pues aquí lo que hay es un robo de las credenciales, porque antes las credenciales para que pudieran entrar a tu oficina o a tus domicilios era una copia, una de esas llaves maestras que abrían todas las puertas, se hacía una vulneración de la cerradura. Ahora es tan fácil como que aquellos que no manden contraseñas seguras pueden verse perjudicados con un robo de sus credenciales y puedan entrar a sus domicilios virtuales. Llámense sus cuentas de redes sociales, sus correos electrónicos y demás. Luego también está el tema de la falsificación de las cuentas de las redes sociales. Esto lo vamos a ver mucho más adelante y sobre todo va a ser especial interés para las personas que manejan la parte de comunicación de las organizaciones, porque podrán ver cómo pueden apoyarse para que otros no suplante la identidad de la imagen corporativa de su organización. Los ciberataques a las páginas web. También vamos a ver qué les recomendamos para que esas webs de sus organizaciones estén seguras y dependiendo también de la actividad que realice cada tipo de sus organizaciones. Si son organizaciones que realizan cobros en línea o demás, deben procurar tener una serie de medidas de seguridad mucho más reforzadas a las anteriores. La invasión de la vida privada. La invasión de la vida privada que ya no se da solamente en el mundo físico, también en el mundo digital. El espionaje industrial para aquellas empresas que manejen información muy importante y que pueden llegar a tener acceso a patentes de inversión, a modelos de utilidad de esa empresa. La instalación de programas maliciosos, que va muy de la mano de lo que señalé anteriormente, de la interceptación de las comunicaciones. Esa interceptación de las comunicaciones, del famoso caso que hubo hace un par de años en Panamá, se realizó a través de la instalación de malwares, que son programas maliciosos a nuestros equipos. Y ataques enmascarados, que pensamos que está metiéndose alguien para consultar en la web. En realidad lo que es, es un hacker que está viendo la manera de cómo llegar a nuestra información. Son las principales o posibles situaciones que se podrían dar en el entorno, tanto físico como digital, y cómo hacer esa transposición del mundo físico al mundo digital en nuestras organizaciones. Quiero ponerles un ejemplo. ¿En qué casos se pueden interceptar las comunicaciones de una persona? Interceptar las comunicaciones de una persona no es algo que sea legal, ni permitido, a no ser que sea una orden judicial previamente y que se presente y que se realice para obtener información de utilidad, para resolver o esclarecer las bases de un proceso legal. Sin embargo, les dejo con esta reflexión que señala. Las necesidades de cada persona dependen de su nivel de uso de la tecnología en el trabajo, de los temas que trate y de los factores de riesgo en los que esté inmerso. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si bien las herramientas que le vamos a presentar en la mañana de hoy son de utilidad para la mayoría de los colaboradores, siempre se deben de reforzar estas medidas de seguridad a través de herramientas que tengan que ver directamente con el tipo de sector en el que usted trabaje y de los posibles riesgos que pueda traer el desempeño de su trabajo en el mundo digital. Por ejemplo, los periodistas, en la mayoría de los casos, prefieren utilizar el programa de mensajería instantánea Signal al WhatsApp, porque lo consideran que la información está cifrada de punto a punto y el cifrado de punto a punto, que les explicaré más adelante de qué trata, en WhatsApp todavía está de dudosa reputación, no es del todo seguro. Aunque WhatsApp siempre dice que sí tienen cifrado de punto a punto. Es por lo tanto que debemos tomar muy en cuenta eso, el uso de la tecnología que empleamos en el trabajo y los posibles factores de riesgo en los que podemos estar inmersos para ver qué tipo de tecnología debemos implementar y no invertir en nuestras organizaciones, en herramientas digitales que luego no se ajusten a lo que estamos buscando. Y toda inversión, y más en estos tiempos, es muy importante que la analicemos. Seguridad digital. Existen muchos términos que ustedes podrán escuchar, en algo popular, la gente habla de seguridad, de seguridad informática, de seguridad digital, seguridad cibernética. Llamémosle seguridad digital, y yo prefiero llamarle seguridad digital, a esas herramientas básicas que utilizamos de modo doméstico. Llamémosle ciberseguridad o seguridad informática o seguridad cibernética como más a escalas mayores. Y como yo no soy del sector de tecnología, sino que yo soy una abogada especializada en temas de nuevas tecnologías, que lo que hago es hacer un mix entre el derecho y la tecnología. Prefiero calabar de ciberseguridad y estrategias de ciberseguridad para una empresa o para un conglomerado de más personas. De eso se dediquen los informáticos de base. Yo prefiero explicarles dentro de mi expertise legal de qué herramientas podemos utilizar para proteger estos derechos que tenemos como ciudadanos y organizaciones. Comencemos un poco a entrar en materia y a recomendarles una serie de herramientas que a lo mejor muchos de ustedes no conocen y pueden ser de utilidad en estos días que están haciendo teletrabajo, sobre todo porque sé que hay personas que, de manera incorrecta, guardan todos sus accesos de la computadora, del celular, de la banca en línea, del programa de la oficina, en una libreta de la oficina, en el post-it que pegan en la tablet o en la pantalla. Sin embargo, les quiero recomendar estas herramientas que son para el manejo u uso de contraseñas, contraseñas y claves de acceso a sus instrumentos. Contraseña segura. Está además decirle que para que una contraseña sea segura debe tener más de ocho caracteres alfanuméricos compuestos por números, letras y por signos y principalmente que no sean números, letras o signos o una frase que lo describa a usted. Porque si no, no van a necesitar de un hacker. Cualquier persona que trabaje este tema de ingeniería social dentro del marco de la informática podrá adivinar rápidamente cuál es su contraseña. Porque si yo llego a la oficina de alguien que tiene el escritorio lleno de accesorios de Harry Potter, lo más probable es que su contraseña tenga que ver con la película de Harry Potter. Y va a ser muy fácil adivinar su contraseña. Es por eso que yo les recomiendo, si hay un sitio web, ustedes pueden poner contraseñas seguras y ponen su contraseña. Y el sitio web le va a indicar en cuánto tiempo alguien, un hacker o alguien que tenga que ser hacker, puede ser un hacker ético, incluso de lo que tratan de investigar información para hacer auditorías forenses, el tiempo que puede tardar... Pueden adivinar su contraseña en cuánto tiempo. Luego están estas herramientas, el key pass, el one password y el last pass. No son más que administradores de contraseñas. Nosotros tenemos en el celular, que sea el WhatsApp, que sea el Facebook, que sea el Twitter, que sea el LinkedIn, que sea el Instagram, que sea el correo electrónico de la oficina, que sea el correo electrónico personal, que sea la clave de acceso al banca en línea. Ya mencionaba alrededor de ocho. Ocho contraseñas que a lo mejor manejemos y que no son iguales. A través de estos administradores de contraseña, ustedes podrán guardarlo en su celular o en su dispositivo móvil, como una computadora, y él le va a ir manejando, les va a ir generando contraseñas para que ustedes las tengan almacenadas y las puedan meter en su acceso. Es la manera más fácil de que no tengan en todos sus accesos la misma contraseña y que sea muy fácil de adivinar. Si alguien te adivina una, puede ingresar a todas. Entonces, ¿cómo funcionan estos administradores de contraseña? De dos maneras. Almacenando tus contraseñas de manera segura o también hay otros que funcionan generando contraseñas cada vez que tú ingresas a un lugar y tú pones como, me voy a vender a Gmail, voy a ingresar a esta contraseña y te generan una contraseña automática para Gmail para que tú puedas ingresar a Gmail y que seas menos vulnerable al momento de cualquier intromisión de un tercero. Luego, la contraseña segura, las preguntas de seguridad que te realizan. Muchos de ustedes sabrán que cuando se nos olvida la contraseña, nos dice, responde a esta pregunta o le mandamos un SMS a su teléfono celular. Yo básicamente recomiendo que el celular no lo ponga. Uno, porque puede que el celular, ustedes lo cambien, se les pierdan, cambien el teléfono, sea un celular de la oficina para uso corporativo y lo estás poniendo en tu cuenta de la oficina cuando no debes tener ningún tipo de relación. Yo les recomiendo que siempre utilicen un segundo correo electrónico para que les llegue la autenticación ahí y que sea un correo electrónico que las jueces tengan acceso porque haya correo electrónico que a veces tenemos años sin revisar, no nos acordamos de la contraseña y entonces es como la contraseña de la contraseña, no tenemos acceso. Entonces, básicamente, la pregunta de seguridad, ¿dónde fue el nombre de tu primera mascota? El nombre de tu primer vehículo. Intentar que sea una pregunta no tan fácil para terceros. ¿Cómo se llama tu hermana menor o tu mamá? Son información que cualquiera metiéndose a tu Facebook la puede encontrar si te viene una foto con tu mamá o una foto con tu hermana. Escribir la pregunta que se le sea más difícil de adivinar a un tercero y para ustedes tenga la certeza que ustedes sí lo van a saber. La autenticación de dos pasos o autenticación de dos factores. Súper recomendable. Cuando nos metemos al celular nos piden el PIN para desbloquear el celular y luego nos piden el del SIM. Hay mucha gente que ni le piden el del SIM ni le piden el para desbloquear el celular. Hay mucha gente que prefiere utilizar contraseñas o la clave de uno, de cuatro a seis dígitos dependiendo del teléfono o la huella la huella dactilar o los rasgos faciales es decir los datos biométricos. Yo casi que recomiendo tener doble factor y no únicamente la contraseña sino también algún dato biométrico porque ya yo he sabido de casos de gente que le ponen el celular en la cara a cierta a cierta distancia estando dormidos es más me acabo de poner el mío usted no está viendo mi celular y se me acaba de desbloquear mi pantalla y hoy que le ponen el dedo a alguien al novio o a la novia aunque no es un webinar para hablar de parejas sino de colaboradores y desbloquean la pantalla y tienen acceso a la información de la persona violando grandemente por su derecho a la privacidad así que mientras más factores tengan mejor si pueden tener dos factores en el whatsapp se puede dos factores en la galería se puede todos tienen que comenzar a jugar con su teléfono y ver la manera de cómo poner en diferentes herramientas o en diferentes aplicaciones que tengan en su celular poder autenticarse en dos factores es decir una contraseña y otra contraseña una contraseña y tus datos biométricos una contraseña y tu huella dactilar una contraseña y tus datos eh tu rango faciales para que sea más seguro y más difícil de entrar para terceros y cuando es en el caso esto es cuando es el caso del celular cuando es en el caso de los correos electrónicos también te ayuda grandemente el doble factor de autenticación porque cuando en el segundo factor de autenticación se equivoque alguien que quiere entrar a tu correo electrónico enseguida te manda una alerta el correo electrónico y creo que muchos de ustedes han visto cuando Google les dice alguien se está conectando a tu correo electrónico de tal parte del mundo o alguien se está conectando a tu Facebook de tal parte del mundo activar en configuración la posibilidad de saber si alguien se está activando puede ser que en muchos casos sean ustedes y como su coordenador está acostumbrado al número IP del internet de Panamá cuando viaja el número IP es distinto y le das alerta y eso para uno es hasta tranquilidad de que los proveedores o las plataformas digitales que utilizamos en línea nos apoyan el factor de doble autenticación es un ejemplo primero ponemos el usuario y la contraseña y luego ves cómo se genera la contraseña y igual check al doble factor de autenticación check a que está bien y que se ha realizado luego herramientas útiles también y que pueden ser súper útiles para teletrabajar para tener comunicaciones seguras con terceros y para seguridad de equipos y configuraciones predeterminadas y para llamadas seguras estamos ahorita en el YouTube Live en la plataforma de YouTube la mayoría de las personas que están haciendo webinars seminarios capacitaciones en línea donde las hacen en Zoom y muy poca gente ve utilizando YouTube otras herramientas que existen que también son de manera gratuita incluso herramientas que han sido habilitadas durante este periodo de cuarentena para uso gratuitos por un periodo mucho más largo de prueba para que tengan la posibilidad colaboradores de utilizarla no es que no me guste Zoom siempre lo utilizaba de hecho tengo como nueve aplicaciones de mensajería en el celular porque la gente no nos ponemos de acuerdo y no unificamos una sola herramienta para poder comunicarnos para tener videollamadas por lo tanto no es que no las recomienden de hecho se accionó muy rápidamente el viernes Zoom a los diferentes ataques que tuvo la semana pasada y ya tiene una nueva versión así que les recomiendo a todos y también por recomendación del Centro de Incidencia de Seguridad Informática Gubernamental del Estado de Panamá que actualicen su Zoom a la versión .10 no a la .9 que la .10 tiene actualizaciones para evitar cualquier intromisión de terceros y extraños que les recomiendo yo hay una plataforma que se llama Jitsi.org es una plataforma que funciona bajo código de OpenSource y no muchas personas la conocen pero es muy utilizada por aquellas organizaciones que manejamos temas sensibles como privacidad y demás y desde ahí hacemos nuestras videollamadas y tenemos la posibilidad tanto de activar o tener como un avatar en nuestra cara y tener la llamada y ahí la conexión y ahí la estabilidad de la comunicación es mucho 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 más más estable que en otras plataformas más utilizadas yo también puedo utilizar muchos Hangouts si tenemos en nuestras corporaciones el paquete de Google utilizamos el correo electrónico en Google y demás Google tiene muchas herramientas que te posibilita realizar llamadas Hangouts Duo y llevar un control y un orden en tu organización por lo cual también las recomiendo y luego para el tema de mensajería instantánea los chats o las aplicaciones de mensajería instantánea más comunes son WhatsApp y Telegram ¿cuál es el tema entre WhatsApp y Telegram? Telegram era la aplicación mucho más conocida y la que todo el mundo decía que era la más segura sin embargo hubo un momento en que hubo una vulneración del Telegram y aprovechó WhatsApp para mejorar su seguridad y poner cifrado de punto a punto ¿qué queremos decir con cifrado de punto a punto? cuando la comunicación o el mensaje está cifrado desde el momento en que yo lo envío hasta que la persona que lo recibe lo recibe lo descifra porque es a quien se lo envío la gente dice me han hackeado el WhatsApp alguien vio mi mensaje en ese proceso en que se envía el mensaje y el otro lo recibe en ese proceso no se puede interceptar la comunicación si se intercepta la comunicación es porque lo han visto al momento que salió o al momento que entró al otro correo electrónico entonces para aquellos que quieran tener un mayor control y tener certeza de que son comunicaciones cifradas utilicen Signal que es un chat de mensajería segura y también tiene para llamadas y que muchas organizaciones están utilizando nosotros solemos dar muchas capacitaciones para periodistas y los periodistas siempre utilizan después terminamos la capacitación todos comenzan a recibir que todos han comenzado a bajar el Signal porque mandan información de tipo sensible sus notas sus exclusivas yo les recomiendo que no les obligo a que tengan que usar estas aplicaciones pero les recomiendo que se metan la analicen la vean si cumplen con las necesidades de su organización y prueben a utilizarlas porque pueden ser de mucha ayuda para ustedes y además son gratuitas luego están las herramientas útiles para comunicaciones con terceros o mensajes de texto seguro cuáles son las principales que utilizamos incluso en el entorno laboral yo he escuchado de personas que me señalan yo tengo canales de comunicación interno y externos para mi organización mi canal de comunicación interno es Telegram entiendo yo que dependiendo de la magnitud que tienen las organizaciones cuentan con un personal especializado de temas de tecnología programadores que podrían desarrollar una herramienta de mensajería para lo interno de la organización bajo un código abierto y también existen muchas herramientas en líneas de mensajería que no son las famosas Whatsapp Telegram Messenger Lite el BlackBerry Messenger Lite el Viber no ninguna de estas y que las pueden utilizar a lo interno de su organización porque son bajo código abierto cada quien la adapta a sus necesidades y la pueden implementar de buena manera la mensajería instantánea segura la mensajería comunicaciones seguras con terceros mensajes de textos seguros como damos mensajes de textos seguros tener la certeza de que el receptor de la información es una persona que sabemos quién es la persona y estamos enviando la información y quien nos envía la información también tiene certeza quién es si alguien nos envía información de manera muy seguida y no le conocemos lo ideal sería borrarlo de los contactos o bloquearlos porque no sabemos en qué momento pueden dar información que no sea amigable para nosotros luego el tema de evitar la censura en internet evitar que en internet publiquemos informaciones que puedan ser ofensivas o que transmitan un mensaje racista al odio discriminatorio porque luego la gente se pregunta por qué estas plataformas nos bajan la información las plataformas digitales bajan información de terceros no porque ellos sean juez o parte o tengan algún derecho establecido en alguna ley de los países para bajar la información las plataformas digitales bajan información de terceros porque no cumplen con las leyes de su comunidad twitter facebook instagram son una comunidad tú te adhieres a él de manera gratuita a diferencia de otras comunidades en las que pertenecemos como la comunidad de edificios que no podemos dejar de pagar la comunidad de algún club en el que estemos hay que pagar la membresía pues estas comunidades son comunidades que están que son abiertas en las cuales nosotros nos adherimos a ellas pero para poder estar hacer un buen uso de esta comunidad tenemos que cumplir con sus cumplir con sus reglas y ahora con el tema del COVID-19 han estado bajando mucha información de sitios o de cuentas de personas que tratan de malinterpretar la información o desinformar a la ciudadanía sobre el tema de decir en qué lugar están vendiendo la medicina que locura en qué lugar están haciendo pruebas gratuitas cuando son cosas de información únicamente salga de los estamentos públicos o gubernamentales señalados para el tema el tema de la navegación segura en internet y el protocolo de seguridad de transferencia HTTPS súper importante que tengamos en nuestros sitios web en nuestras páginas web en el URL al lado del www el HTTPS el código de seguridad SSLL no importa que nuestra organización no realice o no sea una entidad bancaria o financiera o realicemos una actividad de e-commerce en la cual las personas deben cobrar cobrar o pasar su tarjeta de crédito a través de nuestra plataforma en línea para que utilicemos el código SSLL el código de seguridad SSLL es súper importante para todo tipo organización porque toda la información que tenemos ahí guardada y almacenada y toda la información de la gente que nos escribe a través de contacto tenemos la certeza que está siendo guardada de una manera correcta no pensar que el certificado SSLL o el candadito es únicamente para los bancos cualquiera puede hacer uso de mismo para poder curarnos en salud y evitar una caída en nuestro sitio web por un tercero malicioso y el tema de la navegación segura que muchas personas me dicen eso de la navegación segura voy a ponerles un ejemplo voy a comprar un ticket de avión y mando todos los días metiéndome en Google Chrome a buscar los tickets de avión y cuando veo que el ticket subió me creo una pestaña de navegación segura o oculta y desde ahí lo busco pero me sale me sigue apareciendo el mismo precio caro de la vez pasada yo no confío mucho en esas pestañas de navegación segura navegación anónima o oculta porque siento que es lo mismo que navegar en el navegador por default o sea no siento que cambio para nada por eso creo que hay otras herramientas que sería bueno recomendarles por ejemplo mire su marce tiene aquí en su sitio web su candadito quiero decir con esto ellos tienen un protocolo SSL de seguridad así que recomiendo a todas las personas que no tienen ese candadito a ponérselo a sus sitios web aquí también podrán ver en mi navegador este es el navegador de mi computadora que yo tengo esto esto es un adblock esto que está aquí son extensiones extensiones que se pueden descargar para los diferentes navegadores llámense navegadores a google chrome a safari a moxila a internet explorer que ya nadie lo usa entonces aquí está un adblock un adblocker que es para las ads cuando entro a una web a cualquiera web comienzan a salir un montón de ads y eso me las bloquea luego tengo aquí ghostery y ghostery es también para bloquear ads pero no solamente ads sino también para donde yo ingrese el algoritmo de esa web que hace un estudio de quienes entran y qué es lo que buscan y qué es lo que no buscan yo pueda tener plena seguridad y privacidad de lo que yo estoy navegando y que no esté cualquiera sabiendo lo que yo busco solo buscaré en internet y luego cuando me meta a otra página web o a otra plataforma o a otra red social me recomienden información si quieren navegar de manera segura les recomiendo muchísimo bajarse para su navegador de internet ya sea safari google chrome o mozilla un ad blocker y la herramienta ghostery que es súper buena luego están estas herramientas tor yo les hablé de tres navegadores google chrome safari y de mozilla sin embargo existe un tercer un cuarto navegador muy conocido por pocos que se llama tor a muchas personas no les gusta tor porque dice que en tor se demora muchísimo en cargar las las páginas web en las que nos metamos sucede que tor funciona como lo ven ahí en su logo como una cebolla por capa se abre una capa se abre otra se abre otra hasta que por fin llegamos a la web luego para los que son colaboradores para los colaboradores para la gente que hace mucho tema de investigar y buscar información y para los que también son padres de familia les recomiendo utilizar el buscador de usir utilizar el buscador de tutu go todos utilizamos el buscador de google y en el buscador de google cuando buscamos cierta información puede que después le dejemos la tabla a nuestro niño y en el youtube le aparezca alguna imagen relacionada o parecida a la información que estuvimos buscando en el google sin embargo el tutu go todas las búsquedas que nosotros hacemos quedan anónimas podemos buscar algo y nos podemos meter a los 5 minutos en una plataforma y esta plataforma no nos va a recomendar que vayamos a buscar un viaje a las Maldivas como puede muchas personas siempre hace algoritmo de hacer un estudio de lo que tú buscas y de lo que tú no buscas para él sacar provecho de tu información entonces para los padres y las computadoras que le están dejando a sus niños actualmente para utilizar para hacer búsquedas y hacer su homeschooling les recomiendo muchísimo que tengan utilicen el navegador de tutu go además lo que aparece en la primera página de búsqueda de google no es siempre lo que aparece en la primera página de búsqueda de tutu go o sea que también puede ser un buen ejercicio para la gente de marketing y de posicionamiento SEO porque si quieren ver qué es lo que le aparece a su página en google con las primeras páginas de búsqueda lo pueden ver aquí en tutu go y pueden saber de qué manera reforzar esa parte en su organización luego les quiero mostrar aquí un poco sobre lo que es cuáles son las redes sociales se ve un poco despigmentada despixelada la imagen pero un poco lo que son las redes sociales más utilizadas en el mundo sigue estando a la cabeza facebook sobre cualquier otra red social y este es un estudio que les recomiendo es muy interesante para los que ven temas de comunicación y quieren hacer como estudiar un poco el país o aquellos que trabajan en empresas que no únicamente están destinadas a las redes sociales para Panamá sino para otros países de la región o del mundo es un estudio que realiza la compañía HotSuite que es este administrador de POS en los cuales tú puedes administrar los POS que quieres tirar en tus redes sociales y por país hace un estudio de quiénes son los usuarios cuántas personas hay conectadas a internet en el país por cada año quiénes son los usuarios en tal red social cuáles son el top 10 o el top 20 de las redes sociales más utilizadas los rangos de edad de la gente que utiliza cada red social para que también les pueda servir de herramienta para conocer a su audiencia en las redes sociales y en el entorno digital luego vamos a hablarle este tema de la privacidad en las redes sociales fue para mucho tiempo pero les voy a hablar principalmente estos tipos de seguridad digital que pueden ser de mucha de mucha ayuda para los que llevan el tema de comunicación o de la imagen de las organizaciones para que sepan cómo proteger esas cuentas corporativas en las redes sociales y que no tengan una pérdida de información porque perder una cuenta en una red social es perder a lo mejor muchos seguidores y mucha información en la cual se ha invertido tiempo y dinero por ejemplo proteja su contraseña ya les dije anteriormente que tienen que hacer contraseñas alfanuméricas de más de 8 dígitos como mínimo luego habilitar las notificaciones de acceso lo que también les informé irse a la configuración del Facebook y poner que cada vez que usted tenga un acceso en un dispositivo o en algún lugar distinto en el que se suele conectar que se lo avise en la red social activar la aprobación de los accesos cuando alguien nos tajea en alguna foto o demás que aprobamos que la foto aparezca o no en nuestro perfil y también esto aplica para aprobar cuando queremos que alguien a lo mejor si la cuenta es corporativa y se meten muchas personas a la vez en la cuenta aprobar que un tercero tenga acceso a esa cuenta la configuración de los contactos de confianza eso digo la mayoría de las pages de las empresas está abierta para todas las personas sin ninguna distinción pues si es una cuenta personal nos puede servir como un como un tip muy importante configurar qué información queremos que la vean todos nuestros contactos y cuáles no queremos que la vean todos los contactos verificar porque recuérdense que antes únicamente los departamentos de recursos humanos se fijaban en en tu currículo y a lo mejor en el récord policivo cuando era obligatorio por ley sin embargo ahora la mejor manera de hacer un estudio sobre la persona que queremos contratar es yéndonos a las redes de las personas y muchas personas han perdido oportunidades laborales por lo que manejan de cara a terceros que no conocen en sus redes sociales así que hay que tener mucho cuidado con esto verificar los dispositivos de acceso indicar en el facebook qué dispositivos de cuáles yo me suelo conectar mi celular android y mi computadora apple personalizar las notificaciones también podemos personalizar para que no estemos todo el rato recibiendo notificaciones de la red social y saber qué notificaciones queremos recibir podemos hacer un listado de coger las 10 principales páginas que nos interesan recibir información y no tener esa ventanita arriba en la ventana del facebook como tienes ciento y pico de notificaciones por revisar que son todas las actualizaciones cada vez que alguien te conecta a un live cada vez que alguien cambia una información en tu perfil toda esa información la recibimos y a lo mejor no es de relevancia para lo que estamos buscando en una red social el tema del instagram en el instagram que creo que es una de las redes la red social más utilizada en panamá y creo que es la red social que cualquier organización la primera red social que buscan abrir es en el instagram porque somos muy visuales y además de ser visuales podemos comunicar eso es como una doble tiene como una doble función a diferencia de su primo hermano facebook como ustedes saben whatsapp facebook e instagram pertenecen al mismo grupo que podemos hacer para preservar esta seguridad digital y privacidad en las redes sociales de instagram denunciar comentarios se pueden denunciar comentarios malintencionados de personas que creemos que están perturbando el orden dentro de nuestra cuenta no ponernos dime que te diré con una persona en una red social porque no vale la pena perdemos tiempo perdemos directamente denunciar un comentario malintencionado protege tu cuenta protege tu cuenta ya sea poniendo contraseñas seguras poniendo la privada o pública dependiendo del uso que le des igualmente sabiendo a quien a quien a quien dirigirla configurando todos los pasos que te pone el instagram para que tenga la mayor seguridad bloquear cuentas si la persona que ha denunciado un comentario por tener un comentario que incita al odio o que sea un mensaje discriminatorio o un tercero lo has denunciado al comentario insiste en hacer ese tipo de mensajes bloquea a esa persona bloquealo porque está perturbando el orden dentro de tu comunidad de seguidores filtrar comentarios hay la posibilidad de que se puedan filtrar comentarios y que en ciertas fotos pensadas no puedan comentar y así nos evitamos cualquier tipo de inconveniente esto para la red social instagram quiero hablarles un poco sobre el fenómeno de las fake news o el fenómeno de la desinformación que se está dando muchísimo en estos días por el tema del coronavirus y por la gran cantidad de información que estamos menejando sobre la materia si bien es cierto todas nuestras organizaciones estamos aportando nuestro granito de arena para que esta cuarentena pase de la mejor manera de la manera más agradable todo en nuestras casas con cursos o talleres como este sin embargo también hay gente que está generando mucha información y documentación para crear confusión en la ciudadanía y alterar el orden público es por eso que les voy a dar un par de tips para que dentro del área de seguridad digital se van a distinguir qué información compartir y qué no que les llegue a sus dispositivos y a sus cuentas de redes sociales ¿Qué es una noticia falsa? La noticia falsa se convierte en un falso rumor yo tengo un falso rumor y qué hago ese falso rumor lo plasmo lo plasmo en el blog en un blog o en un sitio web un blog o un sitio web con url una dirección que pueda sonar parecida pegajosa o sonar que en realidad existe y luego comienzo a difundir este link con esta noticia falta con una serie de con una serie de de canales de comunicación y es lo que hace que la noticia falsa se convierta en una noticia que la gente crea que es cierta pero no pero es noticia falsa para aquellos que sepamos identificar qué noticia es falsa ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de las noticias falsas? Causar desinformación desinformar por eso es que hay muchos estudiosos muchos periodistas y muchos promotores de la libertad de expresión que no están de acuerdo con el tema de noticia falsa porque para ellos no es una noticia para ellos es una noticia que busca desinformar entonces quiero hacerles un par de enseñarles un par de tips esto es una infografía súper súper interesante que hicieron unos colegas de México de un colectivo que se llama Animal Político que dice ¿Cómo identificar? Identifica la desinformación de Animal Político es una más adelante este es de un colectivo que se llama Rompen Miedo que lo hicieron unos colegas de Derechos Digitales de México en el marco de las elecciones de México y junto con Animal Político es el ejemplo que ponen ahí en el punto 3 que es un sitio web de noticias un sitio web de noticias donde se carga una noticia tiene sospecha que es una noticia es falsa estos son 5 puntos para ayudarte a identificarla punto 1 ver la fecha de la noticia te pasa información de que están regalando jamones en la 5 de mayo y la fecha y la noticia era de hace 5 o 10 años cuando estaban en el periodo electoral y el típico candidato que todos sabemos que regala jamones estaba regalando jamones hay que verificar la fecha 2 si proviene una fuente confiable si es una noticia que proviene de un post de alguna red social verificar que ese post o esa cuenta que la compartió tiene la verificación de la cuenta que más adelante les voy a enseñar punto 3 la fuente intenta suplantar la identidad de un conocido fijarse mucho si el logo de la página web que transmite la noticia se parece al logo de una organización como Sumarse o Ipanetec y la gente pensando que son organizaciones serias de Panamá se meten pero no a lo mejor decía Sumarse en vez de Sumarse por una letra pero el juego de letras y la confusión las personas se pueden meter pensando que es Sumarse y no es Sumarse y verificar también el URL www que dice por una letra una I que puede pasar una L una M pegada a una RN puede pasar una M verificar mucho eso 4 se trata de una página de sátira o bromas muchas veces nos hemos ofendido por posts que se mueven en las redes sociales de páginas de sátira y hemos comenzado a hablar y despotricar de personas sin saber que es un sitio web de sátira de gente que se dedica a eso pero como no lo sabemos lo compartimos de manera frustrada y ofendidos verificar también qué tipo de sitio web es si es de bromas o sátiras 5 verificar y mucho más importante si hay otras personas hablando del mismo tema en otros sitios web porque si nada más ves esa noticia del pavo en un sitio web y no lo ves en ningún otro lado es porque lo más probable es que sea una noticia falsa si ves una infografía diciendo que están regalando bonos de comida en un supermercado en Panamá y no aparece en el sitio web de supermercado lo más probable es que sea una noticia falsa cómo comprobar si el cómo comprobar la veracidad de de una cuenta en una red social fíjate si el nombre como les decía anteriormente en el punto 2 proviene de una fuente reconocida o confiable nos vamos a ver si la fuente es reconocida o confiable cómo sabemos que esta fuente es reconocida o confiable no les puse toda la captura que hice pero en la captura aparecían otros nitos cortizos y otros nitos que no eran el perfil del presidente de la república y ni que mucho menos tenían el ganchito azul al lado de cortizo como pueden ver es un ganchito azul para verificar las cuentas de facebook instagram y twitter y muchas veces son verificados en base a la cantidad de seguidores de la persona o en base al trabajo que realiza nosotros de dipandetec únicamente tenemos verificado en el twitter y lo verificamos porque trabajamos con twitter en tema de libertad de expresión y verificó que nuestro contenido siempre es combatiendo las noticias falsas pero tuvimos a cumplir con una serie de requisitos que muchas personas no cumplieron les voy a poner este ejemplo en la época electoral twitter estaba verificando las cuentas de todos los candidatos a puestos de elección popular en panamá sin embargo la mayoría no cumplían con los requisitos que eran tener cierta cantidad de seguidores más que de seguidos hay gente que sigue más de los que te siguen entonces ahí puede haber como una confusión y puedes pensar de que no es verdadera la 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 cuenta luego te pedía que tengas un sitio web tuyo de la organización o de la persona los candidatos no tenían sitios web suyos de la campaña una foto que se te viera la cara tenían fotos que eran como de cuerpo lejano son puntos que se utilizan las plataformas digitales para 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 poder verificar la cuenta no se piensen que las plataformas digitales únicamente verifican la cuenta a los influencers que tienen más de un millón de seguidores no hay que cumplir con una serie de pasos incluso esos influencers han cumplido con esa serie de pasos entonces cómo hacemos para verificar esta información en las redes sociales que la foto que sea una foto de perfil de la persona o el logo de la organización no que sea una flor o un dibujo o una caricatura que tenga una biografía o descripción en su perfil sumarse en una organización en Panamá parte del pacto global mundial que trata temas del proceso empresarial para las empresas eso lo que quepa en los caracteres del perfil creo que no he dicho bien la descripción de sumarse pero que más o menos los tweets repetidos o muchos retweets gente que tiene muchos posts o muchos retweets pero son todos como compartidos no son propios no generas información en tu cuenta de red social los nombres confusos en el perfil tienes un nombre que es impronunciable puede que haya gente que tenga nombres impronunciables pero nombres que son alfanuméricos y que no tienen concordancia con un nombre normal en el idioma del país donde te encuentras tweets incoherentes sin sentidos porque también podemos pensar que el que está tuiteando no es una persona sino un bot luego la cantidad de seguidores la gente que tiene más seguidos que seguidores también puedes tener dudar de que sea una cuenta verdadera y la cantidad irreal de tweets tengo 10 seguidores sigo a mil personas y tengo 3000 tweets eso no lo hizo un ser humano lo hizo un robot luego aquí vamos a ver cuatro miren estas cuentas aquí hay cuatro cuentas y en cada una de las cuentas tienen imágenes en la foto que no son fotos de la persona sin embargo se supone que este es un personaje que tiene una cuenta de twitter entonces fácilmente por la descripción y los datos que aparecen en los otros hay dos cuentas que son falsas y hay otras cuentas que si son verdaderas porque son del personaje del que le hace la sátira y de quien y de un admirador que lo sigue entonces como twitter verificó que esas dos no son verdaderas y las otras si por lo que les mencioné en el punto anterior verificamos si tiene una descripción si los seguidores los seguidos los tweets la generación de tweets concuerdan y son normal para un uso de un humano luego el tema en el whatsapp en el whatsapp es donde más se mueve información donde la gente más comparte todo se los digo porque yo diariamente le digo a mi mamá mamá si me estás viendo saludos pues te lo digo y a veces se enojan las mamás con uno pero se los digo porque también como ellos son adultos mayores uno tiene que enseñar a hacer un uso responsable de la tecnología de la seguridad digital los papás comparten todo lo que te llega y no solamente los papás también hay gente adulta no mayor que también comparte todo lo que llega hay que verificar que esa información que te llega realmente es certera y que no es falsa como con los puntos que le he señalado anteriormente y con estos puntos si manejamos una cuenta de whatsapp business para una organización creo que lo ideal no sería que un colaborador comience abrir enlaces sospechosos que te lleguen a esa cuenta de whatsapp business ahora con el tema de la pandemia hay muchas personas atendiendo a través de canales de whatsapp a través de sus sitios web entonces por favor no abran enlaces sospechosos que se les puedan instalar enlaces maliciosos en sus dispositivos electrónicos luego verifica con otras fuentes que lo que te mandaron es cierto si te llega una infografía de que en tu organización estás regalando bonos de dinero o bonos de 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 comida inmediatamente fijarte en la web o comunicarte con la persona de comunicación para que la información es verdadera o no verifica que el número que tienes realmente cuando lo grabes es una persona o no son esos números que se crean para mandar información falsa y verifica que otra persona ha recibido información de ese mismo número o que si estás en un grupo que alguien en ese grupo tiene grabado en ese número a veces estamos en grupos y en esos grupos hay siempre un número que comienza a mandar mucha información con respecto al resto de integrantes del grupo y nadie del grupo lo conoce esto es sospechoso luego repórtate y salte de grupos tóxicos es súper importante que si tenemos un whatsapp para temas de la organización whatsapp te permite la función de poner una descripción y poner una descripción de para qué debe ser el uso del whatsapp en aquello yo estoy en un par de grupos en whatsapp y tenemos unas reglas compartir información referente para lo que fue abierto el grupo o de la temática que trata el grupo puede que en algún momento mandemos un meme o un chiste referido a lo que es el grupo no está de más porque hay que tomarse la vida con alegría y más en estos tiempos con un poco de tranquilidad pero no mandar en el grupo cosas que no tengan que ver nada para aquellos que manejen los canales internos de su organización súper importante poner reglas en sus canales de whatsapp youtube u otras plataformas que manejen al interno de su organización fotos y videos que son fáciles de manipular no dejarse llevar por esas capturas de pantalla o esas fotos que la gente manda y que ven que luego ni siquiera proviene de una fuente fiable que fue un photoshop o un manejo de la información bueno esto básicamente era mi presentación espero que la mayoría de los tips y de los consejos sobre seguridad digital puedan ser implementados durante esta época de cuarentena y después de la cuarentena dentro de sus organizaciones agradezco nuevamente a sumarse sobre todo agradezco a Carla y a Verónica que han estado conmigo organizando este webinar y quedo a la espera y a su disposición para preguntas sobre la materia muchas gracias gracias Lía súper importante todas las recomendaciones que nos que nos has hecho mira a mí me gustaría un poco retomar esto del tema del whatsapp que muchos ahora lo están usando y el teléfono corporativo que también ahora pues en estos tiempos de cuarentena dejamos que nuestros hijos usen el teléfono corporativo y hay veces que comienzan a instalar estas aplicaciones de juegos o tiktok o demás que ponen un poco en riesgo la seguridad de la organización entonces que tú nos recomiendas que las empresas tengan en sus protocolos de seguridad y manuales de uso de las herramientas de los teléfonos y demás que se les proporciona a los colaboradores y como también transmito este mensaje de el por que no es que simplemente no les queremos dejar que instalen esas cosas porque sí sino porque realmente son un riesgo mira yo estaba dictando otros webinars que me han invitado sobre el tema del teletrabajo y les he recomendado a la mayoría de las personas que han colaborado que han participado en estos webinars que así como las organizaciones tienen un reglamento interno de trabajo tienen códigos de conducta igualmente se amparen y que tengan un reglamento para teletrabajar porque ahora que muchas veces el teléfono de la oficina tú tomabas de la oficina a las 8 de la mañana y a las 5 cuando te ibas lo dejabas porque hacías uso en esas horas laborales para estar en la calle ahora todo el mundo se llevaba el teléfono a la oficina y les explicaba de que en ese reglamento de teletrabajo debían apoyarse no únicamente en las personas de la parte de legal poder de trabajadores sino también apoyarse en la gente de IT y lo de seguridad ocupacional de las empresas para saber cuál es la mejor manera de hacer uso de sus herramientas nosotros en Ipanetec con el equipo de trabajo sobre todo son muchos chicos jóvenes y son millenials por los cuales ellos han nacido con estas herramientas puede haber algunos aunque no lo crean no conocen estas herramientas tenemos como un manual en este manual tenemos una descripción de cada herramienta que utilizamos dentro de la organización y ponemos para qué la utilizamos dentro de la organización es decir utilizamos Whatsapp Whatsapp es el medio de mensajería instantánea urgente cuando ves que es algo urgente que no podemos resolver por un medio como lo es Slack consultar al grupo de Whatsapp de la organización así mismo lo deberían hacer aquellas empresas que no han dejado claro y que por la brevedad y lo inmediato que ha sido la implementación de trabajo en Panamá hacer una especie de manual de teletrabajo en la cual digan y listen a sus empleados cada una de las herramientas que les están proporcionando y el uso que le deben dar para que no se limiten ese uso porque ahora el colaborador que tiene el celular de la oficina en casa y está teletrabajando y está su niño al lado quiere jugar quiere jugar con el celular que va a ser dar el celular al niño de la oficina para que el niño se quede quieto y luego el celular se rompe y luego tiene un problema con su empleador lo ideal sería tomar esas medidas de seguridad yo sé que el tema del teletrabajo ha sido de una manera muy abrupta que hemos tenido que tener que incorporar a nuestro diario vivir y que muchas empresas no estaban todavía preparadas estaban en este proceso porque fue una ley que recién se aprobó un mes antes de que decretaran el estado de emergencia en el país sin embargo creo súper conveniente de que se apoyen en eso y que se apoyen también en su gente para hacer una descripción y mandarle herramienta tal para tal uso herramienta tal para tal uso y que no se traslimite y así como utilizan los insumos dentro de la oficina de una manera correcta también lo podemos utilizar fuera de la oficina Súper Otra otra pregunta que nos dicen es muchas personas en los teléfonos manejan varias cuentas sociales por ejemplo en Instagram o en Facebook el personal y también el de la oficina o el de la oficina y la fundación y dejan todos muchas veces que están locked in o sea abiertos siempre ¿Tú recomiendas cerrarlos? ¿Cómo recomiendas manejar este tema de multicuentas? Es un tema es un tema difícil porque también imagínate los communities que son freelancers y que le llevan las redes a varias organizaciones entonces hay organizaciones que te proveen de un dispositivo para que tú únicamente con ese dispositivo tú lleves mis redes pero hay otros que llevan todas y varias desde una sola red y si eso se pierde ¿Cómo puede hacer? Yo creo que debería tomar las medidas de seguridad sobre ese dispositivo no decirle que maneje dos y tres dispositivos que es casi como inhumano la gente no tiene ya vida con el celular con uno imagínate con dos o con tres lo que sí recomendaría es que implementara todas estas recomendaciones que les he dado sobre la contraseña segura los accesos la doble autenticación la de ponerle el factor de doble autenticación a todas las cuentas porque también hacer una copia de un backup de seguridad subirlo a las nubes si es posible para que en caso de que se pierda información de las cuentas que maneje se pierde el dispositivo pero que no se pierda toda la información que ha estado manejando súper importante el factor de la autenticación para que cuando te metas a una cuenta de tu oficina y a lo mejor lo llevan dos personas a la vez el otro sepa que está conectando el otro desde su celular porque se llama celular de Juanito entonces Paquita ve ay Juanito se acaba de conectar a la cuenta del Twitter y Juanito ve cuando se conecta Paquita y o sea como distinguir y listar dentro de la aplicación del Twitter reconocer dispositivo tal ¿cómo se llama el dispositivo tal? Paquito ¿cómo se llama el tal? Juanita y saber quiénes son los que se meten a la cuenta porque se puede como lleva varias cuentas se puede dar a hacer una confusión y que se metan a una cuenta que no es y demás o sea que implementen todas las medidas de seguridad en el celular lo del administrador de contraseñas lo del factor de doble autenticación y lo del reconocimiento de dispositivos en sus redes sociales Súper ya estamos sobre el tiempo pero sí me gustaría preguntar del tema del TikTok porque hay es una aplicación que está causando como mucha controversia cada vez hay más gente usándolo pero vemos que por ejemplo hay senadores en Estados Unidos que dicen que lo quieren prohibir porque te graba básicamente toda tu data o sea ¿cuál es tu recomendación que sabes un poco del tema y que nos recomiendas? Mira yo le debo confesar que yo nunca usé Snapchat y ahora no estoy usando TikTok y tampoco me estoy tentando en usarlo a pesar de que veo videos de gente que son súper graciosos sin embargo yo recomiendo que el uso de que le vayan a dar a esa herramienta como TikTok la cual está con un poco de controversia como lo causó el Zoom la semana pasada sea para uso personal no traten de meter el TikTok en el teléfono de la oficina ni querer usarlo para uso de la oficina porque parece gracioso y a lo mejor en la cuenta corporativa dependiendo de la empresa que tú trabajes puede parecer atractivo para atraer más clientes o para atraer más seguidores no creo que las cuentas de una organización deben ser para uso corporativo dándole el enfoque que se quiera hay cuentas para todo tipo de público y cuentas para todo tipo de uso y TikTok yo creo que es más de diversión que de comunicar entonces dejémoslo apartado si no cumple con las características o con lo que queremos transmitir en nuestras organizaciones super bueno Lía muchísimas gracias desde Sumarse Pacto Global Panamá te damos las gracias por estar también siempre dispuesta a darnos tu información y compartir estos espacios haciendo sinergias también así que muchísimas gracias no sé si tienes algún mensaje de cierre antes de despedirnos pues nada decirles a todos que se queden en casa que verifiquen información antes de compartirlas que recuerden que los únicos autorizados para emitir conceptos de información sobre temas de seguridad cifras medicamentos centros para hacer las pruebas del COVID es el ministerio de salud y que respetemos eso y que estamos a la disposición en Ipandetec en nuestras redes sociales arrobaipandetec para cualquier tipo de seguridad digital estamos intentando también capacitar sobre todo aquellas MIPIMES y aquellas ONGs colegas en temas de seguridad digital que sé que de una manera han tenido que respetar su presupuesto ciertos temas para poder confrontar o hacer frente a esta crisis de COVID así que a todos muchos ánimos y que pronto esto acabe hasta luego gracias Lía muchas gracias a todos y nos vemos el martes con temas de salud mental hasta luego